Yo reclamo la sangre del Córdoro de Dios que guida el pecado del mundo para que el Señor derrame su sangre sobre mí y sobre todos los presentes, sobre toda mi familia, familiares, prójimo y toda su creación, para que todo sea santo, digno y puro ante la mirada del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María. Una vez santos y dignos y puros merezcamos a nuestro eterno Padre Celestial su divina voluntad, así como también la participación en la gloria eterna un día. Todo eso sea por Cristo en Cristo y para Cristo, en unión con Dios Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Del mismo modo, por la misma sangre del Córdoro de Dios que guida el pecado del mundo, quedemos protegidos de Satanás, sus secuaces, acechanzas, tentaciones, pérfidas y todo lo desagradable a la mirada del Señor, nuestro único y verdadero Dios. Todo eso sea a través de María de San José, los padres del Señor y padres nuestros, para gloria de la Santísima Trinidad. Amén.